Esto es típico de los colegios cuando crecen, la participación es mayor y es muy bueno que haya opciones, que la gente decida, el matriculado decida, esto es muy positivo. ¿Cómo está integrada la suya y cuál es la propuesta? Bueno, en realidad la integración de la lista, nosotros vamos por la reelección, en el caso personal, yo como presidente, va Pablo Pergolani como primer consejero, Pablo renueva también, renovaría también, después en tercer lugar va el doctor Mario Martín de América, en cuarto lugar la doctora Arenas, Alicia Arenas de Trenquelauken, en quinto lugar, quien es el actual titular de Jóvenes Abogados, el doctor Rouras Darricó, Nicolás Rouras Darricó, y en quinto lugar va una colega joven también de Carlos Casares, que es la doctora María Lucas, Lucas Ramudo. Después el consejo directivo, los suplentes serían el doctor Horacio Zamami de Trenquelauken y el doctor Juan Manuel Rojo de Tejedor. Y para el tribunal de disciplina va el doctor Julio Aribe de Pehuajó, en primer lugar, en segundo lugar, va el doctor Ricardo Domínguez de la localidad de General Villegas. La propuesta nuestra resulta clara y concisa porque nosotros lo que decimos es, nosotros tuvimos el honor de poder conducir los destinos del colegio durante cuatro años y en estos cuatro años, como dice nuestro lema, lo que se ha hecho se ha gestionado y se ha evolucionado en el colegio. La propuesta nuestra resulta clara y concisa porque nosotros lo que decimos es, nosotros tuvimos el honor de poder conducir los destinos del colegio durante cuatro años y en estos cuatro años, como dice nuestro lema, lo que se ha hecho se ha gestionado y se ha evolucionado en el colegio. ¿La gestión por qué? Porque nosotros tratamos en esta época de profundos cambios de la colegiación y este cambio de paradigma del abogado, lo que hemos hecho es ni más ni menos que tratar de estar a la altura de las circunstancias, de ofrecerle al matriculado más y mejores servicios. Hoy tenemos un colegio saneado como cuando lo recibimos, el 31 de este mes se hace la asamblea ordinaria donde se aprueba la memoria y el balance, la memoria es un poco todo el resumen de lo que se hizo y el balance son los números, ¿no es cierto? Hoy el colegio tiene un superávit de 2.800.000 pesos, supera 2.600.000, supera al 1.800.000 pesos que nos dio de superávit el año pasado, ¿esto qué quiere decir? ¿Las cuentas están ordenadas? ¿Están bien? Hemos firmado convenios a nivel provincial y nacional, el convenio de abogado de asistencia a la víctima de violencia de género que se firmó en el Ministerio de Justicia de la Provincia, de la Nación, perdón, hizo que hoy ya nuestro registro cuente con más de 17 matriculados que quieren, lógicamente, acceder al curso de formación e integrar este listado de abogados defensores de víctimas de violencia de género. Y bueno, lo que se viene es el expediente electrónico, la puesta en funcionamiento del expediente electrónico, todo un desafío para los colegas, esto requiere del colegio también generar una estructura, pequeña estructura, pero que sirva para contener todas las consultas que de hecho ya están surgiendo muchas cantidades. Nosotros estamos brindando una especie de soporte técnico gratuito a los colegiados, esto es para seguir haciéndolo. Y bueno, los proyectos son muchos y muy variados, pero siempre dirigidos más o menos a lo mismo. Y bueno, los proyectos son muchos y muy variados.